¡Buenos días, Ecomundo! La ultraderecha austríaca perdió las elecciones solo por 31.000 votos. Y eso causó un impacto importante en toda Europa. Hay que tomar en cuenta que Europa está sacudida por los acontecimientos de la migración, poniendo en peligro el Schengen, que es la unidad de la Unión Europea, el libre tráfico de las fronteras. Entonces, tenemos a principios de junio, el 6 de junio, el Brexit en Inglaterra. Habrá una votación, un referéndum, para ver si permanecen en la Unión Europea. Eso ha generado grandes tensiones porque Inglaterra es una economía muy importante. Los empresarios han estado opuestos a que esto se verifique. Pero este triunfo, por una mínima de votos, recientemente ocurrió en Holanda, ha colocado, luego de los avances que tuvo Le Pen en Francia, ha colocado el tema del ultraconservadurismo de derecha, xenófobo, como un tema fundamental en la agenda europea. Y es importante, sobre todo, porque recientemente la Coordinadora de Asuntos Comunitarios de la ONU en Irak destacó que la operación contra el Estado Islámico, que hemos comentado aquí, que fue responsable de los atentados de París en noviembre y luego en Bruselas, y que en San Bernardino y otros atentados que ha estado propiciando. Y es que la operación contra el Estado Islámico causará otros 3 millones de desempleados, señores. Eso, si ya estamos hablando de que llegamos al tope de la Segunda Guerra y estamos viendo la situación en Europa, es crítico. En Ecomundo, nosotros vamos a analizar en esta semana los resultados de las últimas estadísticas de Europa, en la parte económica del Eurostack, y hay una situación que persiste, la que hemos comentado, lento crecimiento, una situación rayando prácticamente en deflación y una tasa de desempleo de dos dígitos. De manera que la situación en Europa, excepto Portugal y España, donde no se han dado estas manifestaciones de ultraderecha, hay una situación muy especial. Estamos hablando incluso de partidos neonazis que han estado teniendo un peso importante en la política en Europa. Y la lista ya es demasiado larga y va desde la aurora dorada griega, abiertamente neonazi, al Frente Nacional de Marine Le Pen, que está en condiciones de disputar la presidencia de Francia, pasando por el auge de movimientos como los alemanes, despejida y alternativa para Alemania y los inquietantes partidos ultraderechistas, paz escaminados. Es importante advertir que el ultranacionalista Partido Electoral de Austria ha estado a punto de lograr la presidencia gracias a una coalición de factores que se repite a lo largo de Europa. El desprestigio de las formaciones tradicionales, en este caso socialdemócratas y conservadores, que han garantizado la estabilidad del sistema y el progreso de la sociedad, el descontento de las clases medias ante lo que se percibe como una salida en falso de la crisis económica global que está minando el estado del bienestar y finalmente una crisis descomunal como la de los refugiados, mal gestionada tanto a nivel nacional como europeo, destaca el editorial del periódico El País. Y cuando nosotros vemos el fenómeno Trump y el trumpismo, ahora vemos declaraciones de Bernie Sanders en donde luego de las primeras encuestas que han salido sobre Trump y Clinton, en alguna de las encuestas, Bernie Sanders le gana a Trump. Y es que también en el caso de Estados Unidos, y lo analiza Bernie Sanders, está ese problema de la insatisfacción económica, está el problema de cómo percibe el ciudadano la situación particular. Y esto es algo que ha dado un giro a nivel global que hemos estado comentando con lujo de detalles en Ecomundo porque nos parece que ha habido un punto de inflexión. Ha habido un cambio en la coyuntura y lo que estamos viendo es esta situación donde la economía de Europa, con todos estos problemas, está teniendo estas repercusiones y donde el trumpismo ha venido avanzando y ya veremos cómo sigue la carrera presidencial hasta noviembre. Mientras tanto, el presidente Barack Obama levantó el embargo contra la compra de armas, la venta de armas a Vietnam, un embargo que tenía 50 años. Y este es un hecho importante, sobre todo porque abre nuevos espacios diplomáticos en una región que tiene una serie de elementos conflictivos y que la diplomacia norteamericana ha logrado, de acuerdo con Vietnam, que tiene rivalidades por dos pequeños archipiélagos que comentamos ayer y que ha generado tensión por el hecho de que China ha colocado sus naves en las aguas territoriales de Asia Oriental y justamente luego de esta reunión que fue precedida por una visita a la Casa Oval en la Casa Blanca en Estados Unidos. pero realmente resulta interesante sobre todo porque Obama está en la parte final de su mandato y en esta campaña electoral bien compleja que está involucrado los Estados Unidos de América. Oriente sigue con una situación económica también de lento crecimiento con la desaceleración de China. Japón ha llegado al nuevo trimestre en una situación casi de precario crecimiento económico cosa que hace 20 años y por igual dentro de la región dado que el motor económico es China. como parte de este punto de inflexión y del cambio de situación nosotros vemos el caso de América Latina donde la caída de China como hemos explicado le quitó la alfombra al ciclo de auge de la economía latinoamericana y en el día de ayer es interesante porque en el caso de Brasil Temer pierde su primer ministro y este es un hecho relevante porque con 10 días en el poder se pierde un ministro por el hecho de encontrar grabaciones en donde lo que se está buscando es tratar de obstruir las investigaciones en Petrobras y de buscar afectar a la suspendida Dilma Rousseff esto se acompaña de una visita del canciller brasileño a la canciller argentina para que Temer logre buscar algún tipo de oxígeno económico realmente aquí hay designaciones de un gabinete de 12 hombres blancos que cayó muy mal en Brasil y en el mundo pero también con esta nueva tentativa luego de que al propio Temer le encontraran una grabación del discurso que iba a hacer o sea la conspiración aquí está sumamente clara en torno a lo que es este proceso ahora es un hecho relevante a nuestro entender dentro de la región latinoamericana el tema del cambio del ciclo económico que nosotros hemos comentado con la fuerte desaceleración de China y hay un dato y es el dato de que la última encuesta Sedatos Gallup el presidente Rafael Correa quedó en un 35% Correa siempre había navegado por lo menos mínimo 50% y con este siniestro con este terremoto con esta situación tan grave más la caída de los precios del petróleo pues indiscutiblemente que Ecuador ha entrado en una situación difícil Perú tiene elecciones el próximo 5 de junio y vamos a ver qué ocurre en Perú el fujimorismo cómo cómo le va y qué pasa con esta situación al igual que en Chile donde prácticamente la Bachelet ha reformado su gabinete y ha planteado una oferta programática de reformas al interior de Chile para tratar de repuntar su gobierno que también mantiene un nivel de legitimidad bastante precario ¿no? Es una situación que el mundo en este momento está atravesando y que implica un punto de inflexión a lo que venía ocurriendo en los 4 o 5 años de acuerdo a lo que decía el economista Rubini que nosotros hemos destacado tanto aquí y que debemos darle seguimiento con detenimiento dado que las bolsas europeas y las bolsas norteamericanas han tenido una tendencia a la baja y este es un hecho que vamos a analizar muy detenidamente como hemos venido analizando junto con estos acontecimientos pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo ojalá 4RD Cita cultural no le cambies no le cambies no le cambies Gracias por ver el video.